¡Saitales! ¡Avatales! ¡Torcao! ¡Un chac! ¡Pachac! ¡Egában! ¡Bában! ¡Tireban! ¡Chagban! ¡Pachban! ¡Champan! ¡Santaban! ¡Anchaban! ¡Unsac! ¡Sac! ¡Ec! ¡Do! ¡In! ¡Sac! ¡Negoban! ¡Un chac! ¡Bára! ¡Trena! ¡Jauda! ¡Pantra! ¡Sola! ¡Tatra! ¡Tara! ¡Uner! ¡Ber! ¡Ek! ¡Ek! ¡Vaish! ¡Doish! ¡Jauber! ¡Bache! ¡Chapet! ¡Tatais! ¡Athai! ¡Untes! ¡Ted! ¡Ek! ¡Ted! ¡Batdes! ¡Teddes! ¡Jautes! ¡Baites! ¡Fug fue! ¡Fug fue! ¡Fug fue! ¡Al cac! ¡Preguez! ¡Sac! ¡Barriea! ¡Bahuc 법ove porias!